¡Ay, mi prenda querida! ¡Ay, tan buena que era! Señores, ¿el mundo se va a acabar? No. ¿Realmente lo que está pasando aquí en el República Dominicana? ¡No! Como decía el presidente Chávez, que en paz descalce de abajo. Ustedes saben que Beña Carolina, la última vez que vino el programa Divertido con Hochi, llegó en un tono amenazante en contra de Isaura Tavera. ¿Cierto? Pues luego de la entrevista que hizo Beña Carolina, donde declaró su amistad íntima con Jennifer López y con la realeza, y también explicó los místeres y misterios. Y todo esto, en esta polémica entrevista, pues no se supo más nada de Beña. Hasta ayer, mi amor, que llegó a Telemicro, a Telemicro, a pie. Ven acá, ponme doble pantalla o ponme algo. A pie, llegó calladita, se instaló en las escaleras que están fuera de esta planta televisora. ¿A la verdad, sí? Exacto, frente al Parque Independencia y se sentó a esperar a que saliera Isaura para eso, cuatro galletas ahí. ¡No me lo hagas! Todo esto, ¿por qué? Yo todavía lo escucho, lo sé, lo siento y no lo creo. Te explico por qué ella está así con Isaura Tavera, porque ese día de esa entrevista donde habló de todo su hiparate, Isaura tenía una ropa que justamente esa ropa se la iba a poner Beña Carolina. O sea, iban a coincidir las dos con eso. Beña, cuando la ve... Según Beña, claro. Se puso mala, no, la ropa estaba en el carro del amigo, del primo, de Alisson. Entonces Beña se puso mala. Ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos. Y esa gente ya sentadita afuera, esperando. Espérate, José Ángel, déjame explicar esta fotografía porque mucha gente no lo cree. Podemos hacer un acercamiento. Esa es una de las limpiabotas afuera. No, 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 de verdad. Él llegó temprano, acechando, y lo dijo ahí en la escalera, estoy esperando que salga Isaura Tavera o que llegue. Estoy esperando que Isaura Penderes sale la nariz. Penderes sale la nariz, que me voy a convertir en cirujana plástica. Entonces, la gente que estaba afuera comenzó a tomar fotografías, me cuentan de que muchas personas se acercaron, hablaron con ella, le ofrecieron 200 pesos para que se tomara un taxi y por favor rectificara y se fuera, porque ella estaba dispuesta a arrastrar a Isaura Tavera de la de todo el mundo frente al canal. Si es ninja. Según la mala lengua que Benja tenía mal olor, olía mal. Tenía un grajito. Como que tiene días que no iba a su casa, que estaba sola, hablando sola, como que... Un bajoacaco. Sola hablando, que la gente pasaba en la guagua voladora, en los caritos públicos, Benja y le boceaban, y ella como que en el aire no sabe dónde estaba. Con los misterios. ¿Dónde está la familia de Benja? En Puerto Rico. ¿Dónde está su madre? En Puerto Rico. ¿Por qué no se encarga de su hijo? En Puerto Rico. ¿Cómo va a ser que una familia... No, hasta la madre de la otra, pues. Perdón, así, ella está mal, que la interna en el 28, en el 48, en cualquier 8 donde ella puede estar interna, pero que se interne, porque ella se vuelve un 8. Mira, voy a aplicar rápidamente porque... Ella se molestó mucho con Isaura también, disculpa que te interrumpa Enrique, porque después de la entrevista, el día siguiente, cuando Isaura se enteró del pleito, porque ella se había quillado, porque supuestamente tenían el mismo hospital y todo lo demás, Benja llamó a... Perdón, Isaura llamó a Benja y contestó la mamá, creo que no sé de quién. Y bueno, el caso es que Isaura logró hablar con Benja y le ofreció ayuda y él se ofendió y le dijo, que ayuda y yo no necesito ayuda y de ahí viene el lío. Bueno, yo sé, yo sé que... Y este es un caso que hay que prestarle atención. Da mucha pena. Benja anda sola, necesita efectivamente ayuda. No, ayuda necesita, es Isaura, mi amor. Escucha. No, Isaura está bien, está con seguridad. No, estamos hablando en serio, porque realmente tiene problemas. Sí, sí, vamos a tocar el tema en serio, porque estamos hablando de una persona realmente enferma. De la parte humana. Exacto. Obviamente no es para nadie fácil recibir ayuda o pedir ayuda, no es fácil. O sea, es como pedir perdón, es muy complicado. El ser humano es muy orgulloso. Pónsame que estoy hablando. Entonces, otra cosa. Ella sí le prometió sus galletas a Isaura Taveras y también a Pamela Sued. Se las tiene jurada a Pamela Sued y a Isaura. No hay que esperar que pase esto en un año o hace dos años, cuando Charmín Díaz trabajaba en el programa Qué Noche con Pastrano. Así es. Ella también estuvo aquí afuera en el canal y tuvo que llegar la policía. ¿Y a la emisora? Porque iba a agarrar a Charmín Díaz y le iba a arrastrar por todo el piso. Y también a una emisora donde estaba Yeliza Lora. Entonces, también prometió a lo de Luis García. Benja quiere arrastrar a Isaura y entonces hay que ayudar a esa Benja. Es que la que está enferma es Benja. La que necesita ayuda es Benja. No, agarra tu partita loca, mi amor. No, la que necesita Isaura es ayuda. Porque cuando Benja te agarre, mi amor. Tienes seguridad, anda como con tres seguridad y anda con chofer. Ahí está, ahí está la ayuda. Anda con chofer y ya está bien. No, qué pena, qué pena. Ahora, Isaura no vino ayer, no porque Benja andaba por los paraderos del canal. Ah, suerte que Isaura no vino. Ella pidió permiso semanas atrás a la producción del programa. Ahora, te digo una cosa rápidamente. Andes, pasaron con la otra. Isaura, cuidado con los permisos que pide, porque aquí se da pena la gente cuando pide permiso. Mira, vamos a cambiar este tema. Más adelante.